Música Bienvenidos, esto es Corazón de Paul, la reflexión de la Palabra de Dios, luz en mi sendero. Este domingo vamos a vivir con mucha alegría la solemnidad del Corpus Christi, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta solemnidad está enmarcado dentro del Evangelio que vamos a escuchar, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, ni bebeis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. El Evangelio está dentro del contexto de los discursos del pan de vida, y se relata en la sinagoga de Cafarnaú. Allí Jesús pone en claro quién es el pan de vida. Cuál es ese pan que ha bajado del cielo, y que Jesús resalta muy bien, que es vida para cada uno de nosotros, y es para siempre. Jesús, en su Evangelio, nos resalta un mensaje central para cada uno de nosotros. Que eres el pan de vida, y que no resucitará en el último día. Ahí está la esperanza de poder comulgar con fe, con devoción. Ahí está la esperanza del cristiano que se transforma al recibir al Señor. De que es un cambio total para una vida duradera y una vida eterna. Hay un interrogante que los judíos le dicen a Jesús, Pero, ¿qué clase de pan nos va a dar Él? ¿Su carne, su sangre? ¿Por qué? ¿Por qué la duda? Entonces Jesús es muy claro, Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Por eso, queridos hermanos del corazón de Paul, en esta solemnidad, resaltemos y valoremos ese gran regalo de amor, que es la Sagrada Eucaristía. Jesús nos entrega a nosotros su cuerpo, nos entrega su sangre, para que verdaderamente nos alimentemos, y seamos ese alimento, no en nuestro interior, sino que ese alimento se dé para el mundo entero. Un alimento compartido, especialmente en el pan con los pobres. San Vicente de Paul, nuestro padre fundador, y resaltando los 400 años del carisma, habla mucho de la Eucaristía, y resalta el valor que tiene la Eucaristía para los vicentinos, para los misioneros. Y hay un mensaje importante que dice Vicente de Paul, en una de las conferencias, La persona que ha comulgado bien, lo hace todo bien. Valoremos este mensaje central de Vicente de Paul. Y unas palabras claves que nos deja el Evangelio. Vida eterna, el pan vivo, la vida que se hace resurrección, y una duda que se afirma en la fe de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mis enredos, luz, tu palabra es la luz.